Vota. Vota por ti. Vota por tu familia. Vota por tu futuro. Vota por tus sueños. Vota por tu tranquilidad. Vota por tus derechos. Vota por tu educación. Vota por un mejor trabajo. Vota por tu comunidad. Vota por la igualdad. Si realmente quieres un mejor futuro, vota. Es la mejor oportunidad de lograr el cambio. Únete, regístrate e infórmate en www.eslaora.com o llama al 1-888-54-GALEO. No esperes el cambio, sé parte de... Vuelas como de molino de viento entre mis pechos. Cara a cara, con pasos de tus labios. Adivino lo que estás buscando. Para ti, te abre mi corazón. Refújese. Sere tu abrigo. Ven, quédate en mi corazón. Vuelve tu camino al sol. Y no me digas que no. Ven, quédate en mi corazón. Dale a la falta de amor. Y no digas otro adiós. Yo me deslito como una serpiente sobre tu pecho Te he besado de mi cuerpo y de mi piel Naciendo para ti una nueva mujer Dame más que quiero continuar Dejarte ser tu tierra viva Ven, quédate en mi corazón Muéstrame el camino al sol Y no me digas que no Ven, quédate en mi corazón Dale a la fe este amor Y no digas contra Dios Ven, quédate en mi corazón Muéstrame el camino al sol Y no me digas que no Ven, quédate en mi corazón Dale a la fe este amor Y no digas contra Dios Ven, quédate en mi corazón Muéstrame el camino al sol Y no me digas que no Ven, quédate en mi corazón Dale a la fe este amor Y no digas contra Dios Nadie como tú me da la calma y la tranquilidad Si todo va a amar Nadie como tú será La calma y la tranquilidad La calma y la tranquilidad La calma y la tranquilidad El sueño que recordar No habrá nadie más Que no pueda encontrar Si me pierdo será La bandera en el mar Nadie como tú No habrá nadie igual que tú Que me gusta el silencio Y aunque me encuentro Si no hay luz Nadie como tú No habrá nadie igual que tú Me refugio de mi alma Solo sabes quién traes tú Ahora creo en lo que soy Ahora sí hacia dónde voy Tú eres la razón Y ahora tú me haces sentir Lo que nunca antes sentí Mi suerte es que estés aquí No habrá nadie más Que me pueda encontrar Si me pierdo será Si me pierdo será La bandera en el mar Nadie como tú No habrá nadie igual que tú Que te escuche en el silencio Y que me encuentres si no hay luz Nadie como tú No habrá nadie igual que tú Que me refugio de mi alma Que no se abre siempre es tú Nadie como tú No habrá nadie igual que tú Que me escuche en el silencio Que me escuche en el silencio Y que me encuentres si no hay luz Nadie como tú No habrá nadie igual que tú No habrá nadie igual que tú No habrá nadie igual que tú Que me refugio de mi alma No habrá nadie igual que tú Solo se abre siempre es tú Hoy quiero despertar Y no mirar atrás Sentirme fuerte y gritar Si caigo una vez más Volverme a levantar Probarle al tiempo un poco más Que la vida solo da esta oportunidad Es como de estrella jugar Solo dame una señal Que yo la iré a buscar Y si me quiero volverte a encontrar Lucha del viento Quiero ir lejos de aquí Dame más tiempo Y un camino a seguir Y volveré a empezar Y volveré a empezar No me queda mucho por dar Quiero recibir Todo lo que vi Pero el amor está así Todo lo que aporté Y un día perdí Que no me impida seguir Y la vida solo da esta oportunidad Es como de estrella jugar Solo dame una señal Que yo la iré a buscar Y me quiero volverte a encontrar Lucha del viento Quiero ir lejos de aquí Dame más tiempo Y un camino a seguir Y volveré a empezar Y volveré a empezar Aunque da camino que andar Y volveré a sentir Que aunque da un costado por vivir Tú solo marca un destino Solo dime el lugar Donde pueda el pasado volar Que no importa quién fui Y de nuevo volver a empezar Nunca me viento Quiero ir lejos de aquí Nunca me viento Dame más tiempo